En las sombras de un mundo sumido en la oscuridad, donde los susurros de la traición y el fragor de la batalla danzan al unísono, emerge un protagonista envuelto en tragedia y forjado en las llamas del sufrimiento. Su nombre resuena en las sombras como un eco maldito, sus acciones narradas en lágrimas y sangre. Este es el relato de Gutz, un guerrero errante cuya historia se entreteje con los hilos de la desesperación y la brutalidad. En el mundo despiadado de Berserk, la épica narrativa se desenvuelve como un cuadro de pesadilla, donde los dioses desprecian a los mortales y las criaturas de la noche acechan en las sombras. Gutz, un mercenario condenado a una vida de batallas y penurias, carga con una espada imponente, conocida como la espada del dragón, cuya hoja se ha empapado en la sangre de innumerables enemigos. Pero más allá de su destreza en el combate, es su espíritu indomable y su resistencia inquebrantable lo que lo eleva a la categoría de leyenda. Desde el día en que nació entre cadáveres en un campo de batalla, hasta su lucha desesperada contra los demonios que acechan en la oscuridad, Gutz ha enfrentado horrores inimaginables. Traicionado por aquellos en quienes confiaba, su vida se convierte en una espiral de caos y venganza. Sin embargo, en su viaje solitario, también encuentra camaradería en extrañas compañías y descubre la posibilidad de redención en un mundo marcado por la condena. Únete a nosotros en este viaje a través de las páginas ensangrentadas de Berserk, donde la fantasía oscura y la crueldad se entrelazan en un tapiz de intriga y desesperación. La historia de Gutz es un canto a la resistencia, un lamento por la pérdida y un rugido desafiante en la oscuridad, resonando en los corazones de aquellos que se aventuran en las profundidades de esta saga épica. Prepárate para sumergirte en la historia de un guerrero cuya sombra se proyecta sobre las tierras devastadas de Berserk. Gutz nació del cadáver de su madre linchada debajo de un árbol colgado, donde lo dejaron morir solo en un fango de sangre y placenta. Un grupo de mercenarios liderado por un hombre llamado Gambino finalmente llegó al lugar, suponiendo que el bebé estaba muerto. Cuando el bebé comenzó a llorar, para sorpresa de los mercenarios, Gambino permitió que la mujer se quedara con Gutz para su propio consuelo personal, a pesar de que sus cohortes consideraron siniestras las circunstancias del nacimiento de Gutz. Tres años más tarde, la madre sustituta de Gutz contrajo la peste y murió mientras él observaba. Bajo la tutela de Gambino, Gutz comenzó a perfeccionar su habilidad con la espada a los seis años de edad y se unió a la banda de mercenarios tres años después, a los nueve años, considerando a su líder como una especie de figura paterna. La noche siguiente a la primera escaramuza de Gutz, un mercenario llamado Donovan le tendió una emboscada y lo vio en su tienda, revelando que le compró al niño por una noche a Gambino. En una escaramuza siguiente, el joven mercenario aisló a Donovan y lo eliminó, negándose a creer lo que el hombre había dicho la noche anterior. Cuando Gambino perdió su pierna en batalla, su relación con Gutz se deterioró inmediatamente. Desde abuso verbal hasta físico, Gutz fue sometido a diversas formas de degradación durante dos años después de la lesión de Gambino, antes de que Gambino finalmente atentara contra su vida. Poseído por la idea de que Gutz era la razón de su desgracia, Gambino reveló que efectivamente vendió Gutz a Donovan, expresando su disgusto por la existencia del niño. Muy desanimado por esta revelación, Gutz tomó represalias y mató a su agresor en defensa propia, lo más parecido a un padre que había conocido. En consecuencia, atacado por los hombres de Gambino y tildado de asesino de padres, huyó con los agresores detrás de él, llegando finalmente a un callejón sin salida y recibiendo un disparo desde un acantilado. Debido a su caída alta y una pelea con una manada de lobos debajo, cayó inconsciente y finalmente fue descubierto y alistado como un niño soldado en otra banda de mercenarios que se topó con él. Durante el asedio de una guarnición militar defendida por la banda del halcón, Gutz, ahora de 15 años, se une a la refriega junto a una banda de mercenarios y derrota por poco a un líder enemigo llamado Basuso, bajando la moral del enemigo y permitiendo la captura del fuerte. En sus viajes, es atacado por mercenarios de Band of the Falcon que buscan reclamar su recompensa y vengarse de su interferencia anterior. Fácilmente elimina a la mayoría de ellos hasta que se encuentra con Griffith, quien rápidamente incapacita al espadachín y lo lleva al campamento de la banda. Al despertar varios días después, Griffith le da a Gutz la opción de unirse a la banda, aunque él rápidamente se niega y opta por desafiar a Griffith a un duelo. Estipula que el halcón blanco puede reclamarlo si lo derrota en combate. Griffith, que alberga un interés personal en Gutz, acepta y los dos se involucran en una batalla sensacional en la que el halcón blanco finalmente derrota al espadachín y lo alista como miembro de la banda del halcón. Dentro de tres años, Gutz, que ahora tiene 18 años, es ascendido a capitán de los asaltantes de Band of the Falcon y por sus esfuerzos contra los Black Ram Ironlands Knights, Midland recluta formalmente a la banda en su campaña de un siglo contra Tudor. En un momento posterior, en medio de la toma de una fortaleza Tudor, la banda del halcón se encuentra paralizada mientras realiza su último avance hacia la fortaleza, con aproximadamente 50 de los soldados de Gutz siendo masacrados por un solo enemigo escondido dentro de la ciudadela interior. Harto de estos resultados, Gutz se aventura en la ciudadela, donde se encuentra con el monstruoso apóstol Nosferatu Sod y se involucra en una batalla con el demonio. Inicialmente desconcertado por el aura abrumadora de su oponente y desalentado por detener los golpes desgarradores de Sod, Gutz finalmente arriesga su vida en un solo golpe y con él le asesta un golpe cortante al apóstol. Sod está aún más emocionado por la lesión. Después de 300 años, finalmente encontró a un humano capaz de herirlo y posteriormente asume su forma gigante liberada, petrificado por la transformación de Sod y completamente superado, Gutz es golpeado y casi aplastado por el apóstol antes de que intervengan Griffith y los refuerzos de Band of the Falcon. Cuando Griffith acude en ayuda de Gutz, Sod bloquea el camino de escape de los dos, obligándolos a ejecutar un movimiento de pinza sobre el apóstol, en el que ambos causan un daño sustancial al demonio. En represalia, la cola de Sod azota a Griffith formando una columna, aunque inmediatamente cesa su ataque al ver el Crimson Bear y de Griffith. La bestia deja a Gutz con una profecía, advirtiendo al espadachín de una muerte ineludible que le sobrevendrá si el sueño de Griffith alguna vez colapsa antes de volar. Durante la caza de otoño en Windham después de su regreso, la banda del halcón actúa como la guardia del rey de Midland en lugar de los caballeros dragón blanco del general Julius. En medio de la caza, Griffith recibe un disparo de una flecha perdida, pero evita resultar herido debido a que su heredero recibe la peor parte del golpe. Una noche después, Griffith, habiendo deducido que Julius es el culpable del intento de asesinato, le pide a Gutz que mate al general en represalia. El espadachín invade la mansión de Julius en la oscuridad de la noche y rápidamente elimina a su objetivo. Cuando se abre la puerta de la habitación del general, Gutz, asumiendo que es un guardia, la atraviesa y mata al hijo de Julius, Adonis. Con los guardias alertados, Gutz, angustiado, se abre camino fuera de las instalaciones y escapa a través de las alcantarillas de Wyndham. Dirigiéndose a Primrose Hall, donde Griffith asistirá, Gutz se encuentra primero con Casca y juntos escuchan a Griffith dando su interpretación de un verdadero amigo de la princesa Charlotte. Ellos, los miembros de la banda del halcón, son tropas excelentes. Juntos nos hemos enfrentado a la muerte muchas veces. Son mis valiosos camaradas que se dedican al sueño que imagino. Pero, para mí, un amigo es alguien que nunca dependería del sueño de otro. Alguien que no se dejaría obligar por nadie, sino que determinaría y perseguiría su propia razón de vivir. Y si alguien pisoteara ese sueño, se opondría a él en cuerpo y alma, incluso si la amenaza fuera yo mismo. Lo que creo que es un amigo. Es uno que es mi igual. Con la conclusión del monólogo de Griffith, Gutz abandona la escena, molesto por la implicación de que él también, en última instancia, no es más que un activo para la realización del sueño de Griffith. Meses después, después de haber ayudado enormemente al éxito de Band of the Falcon, Gutz finalmente se propone dejar la banda, incapaz de aferrarse más al sueño de Griffith. En la mañana de su partida, Judó, Corcus y una frenética casca lo interceptan cuando sale de Wyndham, y los dos últimos lo llevan a una taberna para cuestionar su razonamiento. Allí, Gutz revela que quiere alcanzar su propio sueño y estar junto a Griffith como un hombre de igual visión. Después de una feroz reprimenda de Corcus y una solemne despedida de judó, este último lo despide, antes de que los dos sean interceptados en el muro exterior de la ciudad por Griffith y varios otros miembros de la banda. Griffith pregunta si Gutz realmente tiene la intención de dejar la banda, a lo que Gutz confirma su intención. Conmocionado por esta afirmación, Griffith desenvaina su espada y exige que Gutz se enfrente a un duelo por su libertad como lo hizo tres años antes. Indiferente a este antagonismo, Gutz desenvaina su espada y choca con Griffith, rompiendo la espada del halcón blanco de un solo golpe y dejando a su antiguo líder arrodillado en señal de derrota. En la noche de su partida, en su fogata, Gutz se encuentra con un caballero calavera, quien le advierte de un eclipse que tendrá lugar dentro de un año, un torrente de locura, una tempestad de muerte por la que el cuerpo humano nunca podría expiar antes de desaparecer en la noche. Gutz busca un propósito propio y mejora sus habilidades con la espada durante un año. Participa en un torneo, vence a Silat y recibe una oferta de trabajo. Descubre que la banda del halcón, liderada por Casca, está en problemas y decide unirse. Después de salvar a la banda de un ataque enemigo, se entera de la captura de Griffith, el nuevo estatus enemigo de la banda y el liderazgo de Casca. En una emotiva reunión, Gutz salva a Casca de un intento de suicidio y se entregan a la intimidad. Tras el regreso de Gutz, se forma un equipo de rescate para liberar a Griffith y en tres días se infiltran en Windham a través de las alcantarillas. Con la ayuda de la princesa Charlotte, el grupo puede llegar a la antigua torre del renacimiento, donde se dice que se encuentra Griffith. Después de un profundo descenso a la celda más baja debajo de la torre, los miembros del grupo quedan horrorizados al ver a Griffith lisiado y desollado, un caparazón de lo que era antes. Abrumado por la emoción, Gutz abraza a su camarada caído, sin darse cuenta del débil intento de Griffith de estrangularlo. De camino a la frontera de Midland, el grupo se da cuenta de que están siendo perseguidos por los temidos caballeros perro negro. El equipo de rescate finalmente se reincorpora a otra unidad de la banda del halcón y combate a sus perseguidores, momento en el que Gutz choca con el líder apóstol de los perros negros, Wild. Emocionado por su batalla con el espadachín, Wild se transforma en su monstruosa forma liberada, aunque después de un feroz enfrentamiento, Gutz puede vencer e incapacitar temporalmente a la bestia. Wild se levanta de nuevo, sin embargo, agarra a un indefenso Griffith en represalia y asesta un golpe crítico a la moral de la banda al revelar el alcance total de las graves heridas del hombre devastado. El apóstol moribundo y desesperado exige que Griffith invoque la mano de Dios, pero para su consternación observa que Griffith ya no está en posesión del Crimson Beherit, por lo que decide matar al halcón blanco. En una intervención abrupta, Sod parte a Wild en dos y luego le dice a Griffith que su herencia pronto regresará a él antes de volar. En la región fronteriza de Midland, Casca, su amante insta a Gutz a dejar el lado de Griffith una vez más si realmente quiere encajar en la interpretación de Griffith de un amigo descrito en Primrose Hall. Sin previo aviso, Griffith, habiendo reunido la fuerza suficiente para apoderarse de su carruaje de descanso, huye del área, con Gutz y los otros miembros de la banda persiguiéndolo. Cuando Griffith destroza el carruaje y aterriza en un lago, Gutz y los demás corren a su ubicación. Sin embargo, tan pronto como Gutz lo alcanza, todos los mercenarios son llevados a una dimensión alternativa. Numerosos seres antropomórficos dan la bienvenida a los miembros de la banda a la fiesta nocturna. Cuatro entidades profundas emergen de la dimensión posterior, presentándose como la mano de Dios y revelando el propósito del eclipse. Que Griffith ofrezca a sus camaradas como sacrificios para unirse a sus filas divinas, como ha sido predeterminado. Griffith, que demuestra ser inevitable, después de sopesar sus opciones como inválido y reafirmar su sueño y ambición, ofrece a sus antiguos camaradas como sacrificio lo que desencadena la marca y la matanza unilateral de los miembros de la banda. Gutz lucha implacablemente contra los demonios voraces, sediento de sangre por el despiadado festín con sus amigos. Finalmente, uno de los demonios lo detiene y le muerde el brazo izquierdo, mientras Casca, desnuda, es convocada por un Griffith renacido, rebautizado como Femto, que procede a violarla. Incluso después de cortarle el brazo y lograr liberarse, el luchador es inmediatamente inmovilizado al suelo y obligado a presenciar la acción de su amante. Todo mientras el demonio que lo contiene le arranca lentamente el ojo derecho. Después de que Femto termina con Casca, el caballero calavera de hace un año rompe el eclipse, procede a recuperar a Gutz y Casca, evade los ataques de distorsión espacial de Femto y escapa de la unión temporal con los dos sacrificios inconscientes a cuestas. Después de haber sido llevado a la cueva de Dodd, Gutz se despierta cuatro días después y ve a Casca en regresión mental. Inmediatamente huye a un valle iluminado por la luna, solo para encontrarse con espectros atraídos por su marca, y nuevamente por el caballero calavera, quien le informa de su nueva vida como habitante marcado del intersticio. El luchador declara formalmente la guerra a todos los demonios, empeñado en vengarse de sus enemigos, mientras los espíritus inquietos comienzan a huir poco después. El caballero calavera advierte que los espíritus simplemente han encontrado otra antorcha en la oscuridad para darse un festín, en alusión al peligro de Casca. Los dos se mueven apresuradamente hacia su ubicación, y al llegar, son testigos de cómo Casca rodeada de espectros da a luz, el bebé ha sido contaminado por la visión de Casca por parte de Femto, antes de desvanecerse en el mundo astral al amanecer. Después de aproximadamente un mes de entrenamiento en casa de Godot, Gutz pone su mirada en combatir a los demonios, blandiendo una nueva armadura junto con un brazo artificial equipado con un cañón en lugar de su brazo izquierdo cortado. Para su deleite, un apóstol errante atraído por la marca se dirige a su ubicación. Cuando su espada recién forjada se rompe sobre el ser transformado, Gutz empuña el Dragon Slayer abandonado hace mucho tiempo de Godot, y con él elimina al primer apóstol en su casa. Al darse cuenta de que el Dragon Slayer le convenía mejor que cualquier espada normal, conserva la enorme espada y se embarca en una guerra contra los inhumanos. Y así, a lo largo de los años, Gutz enfrentó innumerables desafíos, superó traumas inimaginables y forjó su propio destino en un mundo marcado por la oscuridad y la desesperación. Pero a pesar de todo, Gutz no se rindió. Su determinación y fuerza interior lo llevaron a través de las sombras, y aunque su camino estuvo lleno de dolor, también descubrió la verdadera esencia de la resistencia. La historia de Gutz no es sólo un relato de batallas épicas, sino también un testimonio de la capacidad humana para superar la adversidad y encontrar significado en medio del caos. Y así, con la mirada puesta en el futuro, Gutz continúa su viaje. Aunque las cicatrices de su pasado son profundas, también lleva consigo lecciones valiosas y la esperanza de que, al final del día, la luz puede brillar incluso en los lugares más oscuros. Y así, con la mirada puesta en el futuro, la luz puede brillar incluso en los lugares más oscuros.